La posición geográfica de Castilla-La Mancha es cada vez más una ventaja económica para las empresas que quieren invertir en el centro de la península. Un ejemplo es Incarlobsa, una empresa de la región que en 10 años y con una inversión total de 73 millones de euros, se ha situado como líder del sector agroalimentario. Hoy el jefe del Ejecutivo Autonómico inauguraba la ampliación del secadero de jamones que tiene en la localidad toledana de Corral de Almaguer. El jefe del Ejecutivo recordaba el esfuerzo inversor realizado en una extensa red de comunicaciones que atraiga a nuevas empresas. Por eso ahora somos más interesantes y más apetecibles para los inversores. Hay muchos inversores que confían en nosotros y el hecho de que haya aquí ejemplos como el de Incarlobsa es lo que mejor podemos exhibir precisamente para trasladar confianza a los inversores. Que sepan que aquí se puede invertir porque tenemos esas ventajas a las que me refería y alguna ventaja añadida más. Esas otras ventajas a las que hacía referencia el presidente Barreda son la estabilidad política que hay en la región y la colaboración permanente de su ejecutivo con las empresas y con la sociedad. El jefe del Ejecutivo además elogiaba la trayectoria de Incarlobsa porque está donde está siendo el número uno porque se ha aplicado mucha inteligencia, trabajo en equipo, innovación, experiencia y esfuerzo para superar momentos difíciles. Poco podíamos imaginar en el año 98 cuando compramos estos terrenos que transcurridos 10 años lideraríamos el sector de la producción de jamones. Hoy inauguramos la última ampliación de este secadero que desde hace años se ha convertido en el más grande del mercado. Con una superficie construida de más de 56.000 metros cuadrados, una capacidad de 3.500.000 de jamones y más de 200 personas trabajando. El sector agroalimentario de la región da trabajo a casi 25.000 personas en 2.400 empresas, además de las cooperativas repartidas por todo el territorio.